El próximo 14 de noviembre la luna será 14% más grande de lo habitual y 30% más luminosa respecto a las que más han alumbrado el cielo en los últimos 68 años. Fenómeno que se produce cuando el sol, la luna y la tierra se alinean y la órbita del cuerpo celeste se ubica en un punto más cercano a la tierra. En esta ocasión las personas podrán admirar las inconsecuencias a la salud y tendrán oportunidad para descubrir las siluetas ocultas que se encuentran en la geografía lunar como el famoso conejo. De acuerdo con información de la NASA, en los próximos días nuestro satélite se encontrará 48.280 kilómetros más cerca que cuando se encuentra en el punto más lejano. La institución señaló que la luna estará llena en las aproximadamente dos horas de perigeo, como se llama al punto de la órbita más cercano al centro de nuestro planeta. El satélite natural no se aproximaba tanto a la tierra desde 1948 y no planea hacerlo nuevamente hasta el 2034. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.